Si no está torturando el árbol de limón, entonces vamos a pedirles unas ramitas para enseñarles a ir al baño más poderoso para atraer dinero. Las hojas de limón son muy poderosas y colocas una en tu cartera, atrae el dinero. Las hojas frescas se frotan en el dinero antes de gastarlo y esto asegura su retorno. También se utiliza para sahumar. Su humo energiza talismanes de protección y piedras, así que lo puedes quemar cuando sientas que la energía está muy pesada. Y las espinas nos van a ayudar contra nuestros enemigos. Ahora sí, el baño. Coloca medio litro de agua, tres hojas de árbol de limón, vas a colocar tres hojas de laurel, una rama de romero, cáscara de media naranja y una cucharadita de canela para activar. Mientras colocas miel en sentido manecillas del reloj dirás, merezco, acepto y recibo con alegría toda la abundancia, riqueza y prosperidad que el universo tiene para darme. Gracias, gracias, gracias. Llevamos al fuego y lo vas a dejar hervir por más o menos nueve minutos. Dale mucho más poder y acelera todo colocando un poco de agua de florida. Ahora disfruta de este delicioso baño y comenta, yo me declaro en abundancia para activar.